Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos nuevamente. Y yo con este fascinante autor que es, y escritor que es, Haruki Murakami, y uno de sus libros más conmovedores, porque mueve, mueve internamente, me estoy refiriendo a los años de peregrinación del chico sin color. Este libro me deja como latiendo adentro, porque, bueno, básicamente es un hombre joven que se encuentra con una mujer, un poquito mayor que él, se enamoran, y están encarando, están decidiendo una vida juntos. Pero entonces hay un momento de pausa en el pensamiento de ella, en el cual se da cuenta que este hombre al que va a unir su vida no es solamente lo que ella está viendo, lo que ella está percibiendo, lo que tiene delante, sino que es la consecuencia de muchas cosas, de muchas cosas que le han pasado en su vida y de muchas personas también. Esto es lo llamativo, la suma de las personas que pasaron por la vida de alguien y que cuando se une a otra persona es como que traslada esas vivencias y pasan a formar parte también de la otra persona a la que se une. A partir de este pensamiento, de este darse cuenta, empieza Haruki a desarrollar esta historia. Una historia donde nos planteamos quiénes somos, quién soy yo hoy y quién era yo antes, ayer no más o hace 10 años. Y eso me dispara a pensar qué voy a hacer también dentro de un tiempo, sean dos días, dos meses o toda una vida. No voy a ser la misma, no voy a ser el mismo. Lo interesante de lo que me sacude a mí, de lo que plantea Haruki a través de este personaje, es esto que a lo mejor transitamos la vida sin darnos cuenta, pero cuando leemos algo como esto nos hace frenar y darnos cuenta con quiénes hemos estado a lo largo de nuestra vida y cuáles de las cosas que vivimos realmente nos han dejado huellas. ¿Qué palabra dicha en el pasado revive en nuestro presente para ser pronunciada? Y que tal vez cambie todo en nuestras vidas. El pensamiento y las sensaciones, yo soy como la suma de tantas cosas vividas. Porque uno tiende a pensar que uno es, a ver, el resultado de una crianza, de unos padres, del colegio al que asistió. A lo mejor de hechos así, fundamentales en la vida, el entrar a un equipo deportivo o ir a un recital o conocer a alguien que nos impactó y quedó. Y creemos que esos hitos importantes que nos sacudieron y que nos marcaron y que los tenemos adentro y los recordamos cada vez que pensamos en nuestra historia vivida, creemos que son esas las cosas que nos fueron formando. Pero aquí este personaje plantea otra historia, otro enfoque. ¿Qué pasa con esas palabras que escuchamos sin prestarles atención? Esa música que sonaba de fondo en un momento de diversión con un amigo o de tristeza y que no le prestábamos atención. Pero años después vuelve para hacernos sentir algo que en aquel momento se nos había escapado. Porque parecía banal, porque lo importante era la diversión y las risas y no eso que la música estaba transmitiendo en el aire y que me había llegado al alma y yo no me di cuenta. Pero llegó para que años después aflorara. O tal vez quedó dentro mío y me cambió cosas sin que yo me diera cuenta. ¿Cuántas de esas cosas que no prestamos atención, que no pusimos en el foco, que no iluminamos así con toda la luz para verlo completamente, pasaron por nuestro lado dejando una huella? Y esa huella es la que realmente importó. Da que pensar, ¿no? Porque hemos vivido nuestras vidas y los días y los años y nuestras horas y nuestros momentos prestando atención y enfocando cosas y tal vez lo que pasó por el costadito, lo que era de fondo, lo que era parte del paisaje, es lo que se nos grabó en el alma y nos marcó. Y nos dio algo, una sensación, un sentir, una vivencia que quedó en nuestras personas y nos fue formando sin que nos diéramos cuenta. Pensemos en las personas que nos hemos cruzado y a veces una persona cruzada en un viaje lejano, en algún puente de piedra, en algún lugar exótico o en un transporte, una situación que creímos banal, pero años después de pronto surge ese recuerdo porque algo se nos escapó en ese momento que teníamos que retener. Por suerte el alma lo retuvo y quedó dentro nuestro. Y uno se plantea, ¿no? En la lógica diaria, esto de que somos los grandecitos de nuestra propia vida, ¿qué tiene que ver ese recuerdo? Esa frase leída en un libro, ese título que leímos en alguna parte, esa mirada de una persona que cruzamos en un momento de nuestras vidas que ni le prestamos atención, pero que quedó en nosotros. Las personas que no creíamos protagonistas en nuestras vidas y que sin embargo están dentro nuestro porque algo dejaron. Y a veces es ese vecino al que no le prestábamos atención, que pasaba solo, alejado, sin mirarnos, o ese amigo al que no le dimos mucha bolilla porque estábamos enfrascados en unas aventuras alucinantes en esa edad, pero eso, eso fue lo que realmente se nos quedó adentro. Entonces, al paso del tiempo, cuando esas cosas reaparecen y nos damos cuenta que esa palabra, esa mirada, esa melodía fue la que nos quedó adentro y no lo otro, ¡guau! Entonces, ¿cuántas cosas hemos dejado pasar que sí eran importantes para nosotros, para nuestro devenir? porque además pueden ser palabras escuchadas de personas que ya no están. situaciones que quedaron confusas para aclarar en algún momento y no aclaramos. Eso que me tenía que contar mi amigo y no me contó nunca y ahora no lo puedo volver a buscar. no lo puedo volver a buscar porque está en la otra punta del mundo o porque ya la situación no es para sentarnos a charlar, pero a mí se me escapó algo en ese momento. Ese silencio que quedó del amigo que quería contar algo, ese silencio es el que se me quedó y hoy lo estoy recordando, pero ya no lo puedo revivir, no lo puedo traer a mi presente. ¿Cuántas preguntas nos han quedado sin responder? ¿Cuántas cosas confusas que no nos cerraron y que las dejamos pasar y nos olvidamos? Pero 10 años después, 15, 20 años después, ¡guau! las volvemos a tener delante. Y un poquito más aún, pensar en que nosotros podemos, si queremos, buscar ese amigo de hace 10 años y buscar esa persona con la que creemos que se nos escapó algo y que queremos como focalizar. Pero lo más probable es que cuando la encontremos, si la encontramos, esa persona no es la misma. No es la que yo vi hace 10 años, porque ella también, mientras yo vivía mi vida y se me iban incorporando sentires y percepciones y sensaciones, a él también se le incorporaban. Y si lo miro hoy, lo voy a ver completamente distinto del que era hace 10 años, tal vez no me pueda responder la pregunta que me gustaría hacerle, pero yo tampoco puedo responder las que él podría hacerme. ¿Por qué? Porque yo también cambié. Porque es un devenir del pensamiento, sentir que yo soy el mismo que hace 10 años. No, pero no solamente porque el espejo me dice que no o porque se me marcaron los ascensos y la carrera y los escalones que hice, sino porque todas las cosas que fui viviendo me fueron cambiando sin que yo lo percibiera. Y las personas que quedaron en mí y las situaciones que quedaron en mí me cambiaron, pero también cambiaron a los demás. Porque, a ver, cuando yo pienso hoy, esto que este amigo y yo queríamos compartir y se nos fue de las manos porque después nos distrajimos, voy a tratar de traerlo al presente y voy a tratar de traerlo al presente, lo voy a buscar, le voy a preguntar, pero no somos los mismos que entonces. No soy la misma que ayer, menos la de hace 10 años o hace 15 años. Y además, porque a ese amigo, como a mí, las huellas vividas, los latidos de los corazones de los demás, quedaron en uno, cambiándonos. Ni qué decir el que ya no está. Qué difícil que es pensar que mientras nosotros seguimos trabajando y avanzando en esta vida y aprendiendo y recordando y reconstruyendo, qué difícil es pensar que alguna de esas personas de nuestro camino ya no están. ¿Dónde están? ¿Dónde está el que desapareció? Más allá de cualquier consideración espiritual, ¿a dónde está? ¿Dónde están las palabras que me dijo? ¿Dónde está esa voz que me conmovió y que me marcó pequeñas huellitas en el alma para que yo hoy las tenga tan presentes? ¿Dónde está la gente que se fue? Qué difícil es pensar que mientras yo respiro y camino y recuerdo y quiero aclarar cosas, hay alguien que ya no tiene esa posibilidad porque no la voy a encontrar más, porque ya no está. ¿Dónde quedaron también las preguntas que él se estaba haciendo y las cuestiones que él estaba reconstruyendo en su alma? ¿Dónde quedó todo eso? Es confuso, es como que tenemos como pequeños vacíos adentro que no sabemos cómo llenar o porque hemos cambiado tanto que no somos los mismos o porque las personas ya no están. Y así hemos vivido nuestras vidas y llegamos a un presente en el cual nos sentamos a pensar esto como hace el personaje de Haruki y nos damos cuenta que somos la suma de cosas a las que no le prestamos atención en su momento. Porque a lo mejor ese evento que yo tanto nombro de mi vida cuando me recibí o cuando tuve acceso a una historia así importante que tiene que figurar en el diario íntimo de todos y a lo mejor no es eso. Era lo otro que se me escapó porque pasaba por el costadito. El personaje de Haruki trata de desatar los nudos que le quedaron del pasado de recuperar esas situaciones para desatar esos nudos que se da cuenta hoy que tiene porque lo que se da cuenta también es que no fueron los eventos importantes los que marcaron su vida sino el proceso que se estaba desarrollando dentro de él en ese momento. Y entonces cuando mira ese aspecto de su vida actual que no va a ser el mismo del de mañana ni fue el de hace un tiempo se da cuenta que todo es distinto todo va cambiando nada es igual pero nada es igual dentro nuestro y que además es un poco más difícil cada vez ¿por qué? Justamente por esto que plantea Haruki y es no somos los mismos de antes y no podemos reconstruir y ver realmente la historia porque dejamos ir lo que más importaba tomar conciencia de eso en el pensamiento hace que uno se mire a sí mismo y diga ya no soy el mismo pero ¿cómo hago para desanudar esto? o para desandar esto si no le presté atención a lo que debería haber atendido y entonces avanzamos más y nuestro presente que a qué cosas le estamos prestando atención de qué cosas nos vamos a olvidar en el futuro cuando necesitemos recuperarlas qué cosas de mi vida diaria que mañana no voy a tener qué palabras que me están diciendo ahora qué miradas se me cruzan no estoy viendo no estoy prestando atención porque estoy corriendo atrás de otras cosas que parecen ser los titulares de mi vida en el día de hoy ¿de qué cosas me estoy olvidando hoy que mañana voy a querer recuperar? como todo lo que Haruki escribe tiene que ver con la esencia del ser con el alma y con quiénes somos y quiénes vamos a ser porque esta reflexión del presente que podemos hacer hoy nos marca también la que vamos a hacer en el futuro y entonces yo pienso mientras cierro amablemente este libro de Haruki qué miradas no estoy viendo qué voz no estoy escuchando que tal vez no vuelva a cruzarse en mi vida pero me está dejando una huella que va a hacer que yo sea quien voy a ser en el futuro y no esto que soy hoy en mi presente es para pensarlo ¿no? o para sentirlo yo me voy a poner a mirar más atentamente lo que se va por el costado la música que suena de fondo va a ser la que voy a escuchar tratando de no olvidarme de esas cosas que están quedando en mí sin que yo lo perciba yo me voy a poner Gracias.